¡Atenga! ¡Tenganme ahí! ¡Ya! ¡Van pues! ¡Tienen que quedarse todos! ¿Ah? Porque es la hora de la preliminación. ¿Qué tal? ¡No ganamos! ¡No! ¡Que vengan todos! ¡Que vengan a verlos todos y dale! Bueno, entonces por acá nos venimos. ¡Que vengan! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Gracias.